La Administración Municipal de San Gil está invitando a toda la comunidad a participar de la celebración del 20 de julio, actividad que este año contará con actos muy representativos para estas fechas. Que nos acompañen precisamente a un desfile que va a contar con la presencia del Ejército Nacional, de la Policía y de más de siete bandas marciales presentes en nuestro municipio. Es una invitación, quiero agradecer muchísimo a los rectores que oyeron la invitación, al profe Wilson Rodríguez, quien ha estado al frente de esta organización. Vamos a tener un despliegue hermosísimo, como en la vieja data, cuando podíamos salir a disfrutar de lo que eran las bandas marciales en nuestro municipio. Pues baje, acompáñenos, vengan en familia. Va a ser un acto muy sencillo, pero con mucho sentimiento, con mucho orgullo de ser colombianos, vuelvo y lo repito. En esta celebración se le estará realizando un homenaje a las Fuerzas Armadas del país y algunas personalidades del municipio que han dejado un gran aporte a la sociedad. Nuevamente invitar a todos allá de su casa a que hicemos la bandera nacional, la bandera de Colombia, porque es el 20 de julio, es la independencia nuestra y efectivamente todo un marco de historia y de identidad que queremos resaltar. Y que el 7 de agosto precisamente queremos invitarlos a un conversatorio que vamos a tener sobre historia y sobre los aportes que hubo desde nuestro territorio para esa gesta libertadora y para ser lo que hoy día somos. Ya les vamos a avisar en dónde va a ser ese conversatorio y que es muy importante también para que rescatemos nuestra identidad, porque a veces pensamos en los comuneros y que es solo socorro y ahorita con el tema del 4 de agosto, que precisamente el conversatorio va a ser el 4 de agosto, que es solo charalá. Y no, somos parte de un territorio que gestó la independencia de nuestro país y es muy importante que tengamos claro cuáles fueron los aportes de los angileños y de toda la gente de este territorio precisamente a que se diera esa gesta libertadora. La invitación es para que este día todos los angileños hicimos la bandera de Colombia en nuestros hogares y entonemos con orgullo nuestro himno nacional. Gracias por ver el video.